A veces el cielo nos brinda unos colores estupendos como los que tenemos ahora mismo aquí sobre el sardinero. A punto de salir el sol y estos son los colores que estamos disfrutando en estos momentos en este rincón de Santander. Pero ojo, que posiblemente en un rato esté lloviendo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.